¿Cómo se llama el barrio Juan Pablo II? ¿Y hace mucho tiempo que están con este grupo? Y ya va a ser un año. ¿Y se ha logrado sumar muchas madres? Sí, hemos logrado poder asistir varias madres. La organización es también con grupos de madres de otros lugares. ¿Cómo la problemática de adhesión y cómo está en el barrio? Y mire, sigue peor, porque la verdad que vemos un poco de mejoría, pero así como tratamos de ayudar a que se mejore el barrio, es como que esto avanza cada día más. Y los jóvenes consumen más. Lo vemos durante las 24 horas del día, que ellos van y vienen a buscar la droga y van realmente a los lugares donde realmente ellos están ahí, las 24 horas, consumiendo todo el tiempo. Yo creo que uniéndose, creo que con unión, con fe y tener esperanza, creo que sí. Yo les dejaría el mensaje que sigan luchando por sus hijos, que crean realmente que ellos sí van a salir de la droga y que nosotros como mamá vamos a seguir apoyándonos, sea en el barrio Sifón, sea en el barrio donde realmente a todos nos toque ir a visitar.